Todo existe el pedraco con un fras en el bailea. Y yo, me espera, toquí me puede pegar un par de mamadas. Se llama el pedraco porque de pequeño lo mataban a pedrada. Y yo, me espera, no te sobra la pasta. Pedraco, pedraco, en Cartagena es la pederasta. Y yo, me espera, que soy el chico de color. Se va a meter con todos mis colores. Papá Ramones, sucede tanto el mejor ejemplo de los flotadores. Y yo, sin incomparable, le llaman el camoni porque le pego la mamá de interés espectable. Oh, mira, que se van a tirar porque estás en tu zona. Es un pin, que tienes un pin, pin de abonas. Oh, espera, que yo no gano el puto bronce. El negro contra el cupo de la once. Oh, espera, que yo no tengo medio sordo. No sé si el cupo de la once, pero me ha caído, uno muy gordo. Oh, espera, que sí que te muera. ¿Sabes qué? Yo me lo voy matando en el balón. El pedraco solo es la bola del puto bronce. Oh, papi, espera, que está también va para el escote. Tengo un saxo con jateco cero y un casito de difundos labrerones. ¡Pierro! ¡Pierro! Dice así, ok, tengo un problema, ha tocado contra un negro otra vez, me di a meter en follones otra vez con un híper, con todo el respeto, pero un húdulo lo veo muy negro. No hay gente aquí. Son mucho mejor que tú. No me insulto y no vaya a ser que me haga un húdulo. Los habanos ven aquí. Te las vas a comer todas y va a parecer un bukake. No hay gente aquí, te las vas a preparar. Vas a acabar más abierto que llenas sápis. Lo quiero decir, 거�raso. Si lo dice feliz, te vas a dejar la mierda abierto, que llenas sápis, mientras así ya sale. Te las vas a comer aquí, otra vez con gordo. Yo al menos para follar no tengo un putero de trozo. La Paz es el desierto, el grande es el fin, con su estilo grande, no es el culo, es una joya que delante no me cae. La Paz es el fin, con la Paz es el desierto, es el aliento, la falta es el desierto. En allí, lo siento la locura, lo siento pero la cosa patita se pone muy oscura. ¡El alco! 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 ¡En allí tu alco! ¡El alco! ¡Ok, ok! ¡Oh, ok! ¡Pero preparado! ¡Tiempo! ¡Qué dicho venga! ¡Mirad hasta arriba! ¡Venga! La Creative by pico. ¡Okey yo! ¡Pongo! ¡Ok! ¡Ok yo! ¡Vienes en Draco! ¡SMONTULE SUDE MARIVA! te dije Unifense, ahora te va a ayudar carita lo suelto con su cara azul he soltado un surullo con la misma cara que su rojo y en su amigo, otra vez los poblerones contra los puquitos me la pude a hacer y lo sueltan me recuerda a su lugar que tengo entre la mesa y en su amigo, lo sabe tocando un pecho en lo que más que tengo a su estado y en el pezazo, con la lactancia lo siento tío, la muralla para flambe lo siento tío, sois del agestazo eres patada, encajas menos que Obama en el Ku Klux Klan pedrazo, te mira la cara y te mire lo siento tío, más tiempo que la finge no mi hermano, su peor pesadilla es volverse vegetariano espera, que ganó el partido Obama, Obama, Obama y te pregunto más que estaros unidos espera, que no sé si lo crees me pongo detrás tuya ya que no me ves espera, que veo que quedan un par de segundos con esas tetas y me toco los niños del 3 de punto espera, que no voy a responder tu puta boca de mierda aquí, yo ya la voy a coser espera colega, que yo soy el negrito abre la boca que te voy a dar toda la casa con muchos grupitos espera, que me ha tomado muy sobrado te meto con tu madre, porque tu madre no tiene la culpa de tener un hijo tan desgraciado no sabes que eres lobo, algo más que 5 polos de la cos, que la colonia de Hugo Bosch eso es batalla de gallos y me ha tocado con otro presidio, así que lo guardes los no te gustas, este punto Londra sabes que solo fuma chuta y a este es la primera, con el mundo sabe que no demoro batalla de gallos y me ha tocado con todo un pulgo loro no a la la el 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 ¡Suscríbete al canal!